Música Lo primero de todo, bienvenidos y muchísimas gracias por tener el detallazo de venir aquí Al revés A ti por invitarnos Gracias a ti por invitarnos, claro Pues bueno Yo la verdad que he echado de menos este canal He echado de menos, ¿no? La primera, ah no, te iba a decir La última vez que viniste fue estrenándolo, pero no De por medio ha habido algunas más que has venido también Me quieres una ¿Con quién viniste? ¿Viniste con el Millor? No, vine con el Guadalajama y con Unai Hace no mucho Ah, con el capítulo 1000 Que estuvimos aquí debatiendo cositas Ah, sí De verdad, vino justo cuando estrenamos el podcast nosotros Sí, exactamente Eso es, vale Pues bueno, lo primero de todo Para la gente que no conoce Radio Pirata ¿Alguien de vosotros que aquí tiene la oportunidad de explicar un poquito qué es? Diego, por favor Que mejor hablas Diego que es el presentador, ¿no? Pues bueno, bueno Pues somos un podcast de cinco amigos No, estaba leyéndola esta de Spotty Nada, somos un podcast Nos dedicamos a comentar los capítulos de One Piece todas las semanas Los domingos a las ocho está subido en Spotty en YouTube Y poquito más también, además de los capítulos pues hacemos preguntas y respuestas Entrevistas, que de hecho estrenamos la sección con quinto de las entrevistas Y nada, si os interesa pues echadle un ojo Yo la verdad que os aconsejo que os paséis Que la verdad que... He de decir que pues como con todo lo recedo con One Piece No veo contenido de One Piece O sea, esto ya lo explico muchas veces Pero no veo absolutamente a nadie Pues porque no me sale verlo Pero he de decir que si tuviera que ver una No es por hacer la pelota Sería la vuestra Porque además, aparte de rollo teorías y demás Manejáis un rollito que a mí sinceramente me mola mucho Muchas gracias Pues muchas gracias Creo que de hecho De varios de este grupo También más o menos de los únicos que vemos o que ven Es tu canal O sea que... Sí, es verdad Yo tampoco veo mucho contenido Vamos De One Piece España 100% el único Hombre, la verdad que tampoco es que haya mucha variedad Yo unos pocos más, así pequeñitos Pero sí Vale, pues bueno Lo primero de todo Que vamos a hablar un poquito primero de Radio Pirata ¿Vale? Porque no sé si vosotros pues soléis hablar un poquito Más allá de One Piece De vosotros mismos Y enfocando un poco a lo que es vuestro proyecto Lo primero que me molaría Pues podéis responder quien queráis Es que como surgió esta idea Como... ¿De qué nace la idea? Pues... Lo cuento a Iván, ¿no? Exacto, que lo cuento a Iván Sí Lo cuento yo Pues mira, de hecho Por estas fechas debió de surgir hace un año Por estas fechas Me acuerdo que fue un día Royal y yo en la playa Se vino a mi pueblo Estamos en la playa Y nada Estábamos pues nadando Estábamos en el mar Y empezamos a hablar sobre Qué tipo de contenido Nos gustaría ver en la comunidad De One Piece y tal Y siempre... Yo siempre había dicho Que nosotros cuando nos juntamos Siempre surgió en conversación Muy interesante Y se siempre le decía Royal, joder Y grabásemos las cosas que hablamos Y creo que a la gente le podría interesar Y se juntó esa idea Con que Royal Pues como que quería Que hubiese sido algún podcast De One Piece Y tal Y dijimos Oye, ¿por qué no somos nosotros uno? Y decidimos hacerlo Vale, vale Y... Dicen... Ah, di, di, di Sí, que también es la típica época Yo creo en la cuarentena Que muchos empezamos a salir a correr A lo mejor Y no podías quedar con nadie Ah, no, no, mentira Fue después de la cuarentena No, fue después, claro Es verdad Y yo por lo menos Empecé a escuchar bastantes podcasts Cuando me iba a correr y demás Entonces dije Oye, ¿por qué no hacer uno Uno nuestro? De One Piece Hombre, de One Piece Desde luego no hay Y... Es un formato bastante interesante O sea, en Spotify y demás Al final Para la gente que... Para la gente pues eso Que igual les mola Porque a mí me han dicho Un montón de gente Que ve mis vídeos Pero a modo de Podcast O sea, en plan Que se ponen Dejan por ahí el móvil El ordenador o lo que sea Y me escuchan Así que la verdad Que es muy... Es un... Este bastante interesante La verdad Ese formato Y buscáis algo en concreto Con... Con este podcast Es decir, es simplemente Sois un grupo de amigos Que os habéis juntado Hablar de One Piece y punto Eh... Buscáis, yo que sé Pues que... Que el panfilo de Royal De una vez por todas Explique su teoría general A raíz de este podcast Hay algo ahí Claro Hay ciertas fuerzas Contra las que no se puede luchar Y que Royal cuente su teoría Es una de ellas Así que eso nunca Ha sido el objetivo A ver, claro No es el objetivo Pero poco a poco Se intenta, ¿no? O sea Nosotros no queremos Forzar a nadie Pero ahí solo dejamos caer Que si quiere Puede contarla Pero no es el objetivo Con el que nació Radio Pirata El objetivo Con el que nació Es más Pues eso Crear Pues charlar entre nosotros Y que la gente Pueda disfrutar un poco de ello Porque creemos Que podía ser interesante Vamos a... Y de hecho De hecho nosotros no vivimos De ello como tú Por así decirlo Entonces por eso Yo por lo menos A nivel personal Siempre insisto En que si tienen que elegir Entre suscribirse Por ejemplo a tu canal Y al nuestro Que suscriban al tuyo Porque me parece más lógico Lo nuestro es más por hobby Simplemente Porque comentamos One Piece entre nosotros Entonces en vez de entre nosotros Pues por qué no comentarlo Con un montón de gente Y de momento La verdad que yo creo Que nos lo estamos pasando muy bien O sea que... Sí Vale, voy a subiros un poquito El volumen a todos Porque en principio No debería haber ningún problema Pero hay gente Que están diciendo Que si el volumen está muy alto Y lo tengo más bajo De lo normal El volumen de la música Pero bueno Yo subo a todos un poquito Espero que no se me peten los oídos Y... Vale O sea Básicamente pues como Todo grupo de amigos Que les apetece hablar De One Piece Grupo de amigos justo Grupo de amigos No hay muchos Públicamente hablando De One Piece Más allá de vosotros Pero bueno ¿Tenéis alguna idea Guapa en mente? Es decir Más allá pues De los podcast De las reviews O de alguna teoría Pues como la que hicisteis Sobre el buff y demás ¿Tenéis algún proyecto? No hace falta que lo digáis Como tal Si no queréis Si es top secret O lo que sea Pero no sé O sea Algún invitado gordo Que tenéis pensado llevar Que sabéis que lo va a petar O algún proyecto Derivado del podcast El quinto emperador Que no Que pelota que eres Es un pelota Todo el mundo No sé qué No sabe lo que decir Por si me echéis de radio pirata Me acojo A Clinton Tener un brook de fondo Nunca está mal En los vídeos Claro A falta de Luffy A tamaño real Que no consigo Un brook de tamaño real Ahí de fondo ¿Y qué? ¿Cómo lleváis lo de...? Bueno, coño Que no sé Pero no habéis dicho al final Lo de... Bueno No tenemos nada, ¿no? No, o sea Realmente A ver Podríamos improvisar ¿Sabes? Intentar aparentar Que tenemos algo Tochísimo El mes que viene Por lo que suscribíos A todas nuestras redes sociales Pero no La verdad que no No tenemos Simplemente sí que tenemos Una lista larga de invitados Yo creo que hay gente Que a mucha gente Les va a gustar Porque algunos no han estado En ninguna entrevista Así de One Piece Aunque tú quinto Ya nos has quitado Algunos bastante chulos La verdad La siento Y bueno Luego aparte de eso El tema de Japón Que estamos planeando Para irnos el año que viene Que lo tenemos que mirar un poco Y no mucho más De momento Lo que se nos ocurra Eso escuchado Os vais a Japón, ¿no? Exactamente De la mano de Royal De la mano de Royal Hostia, justo lo has dicho Mirando a donde estaba Royal Justo en el cuadro O sea Ha quedado de locos Parece que lo has mirado Literalmente a Royal Vale, vale Jo, pues qué guapo Yo al final también Voy a ir a Japón El año que viene El viaje iba a ser este año Con la agencia que hicimos Y demás Con 30 nakamas Pero bueno Covid Y hostia Ya vi el vídeo Pero al final Vas con la gente O no Voy con la gente Pero se ha aplazado un año O sea En vez de septiembre de este año Vamos a ir el septiembre del año que viene Que en parte yo creo que es mejor Y todo Es mejor Lo vais a disfrutar más Yo creo Con un montón de restricciones Es que si vas a Japón Vas para ir bien No vas para Hacerlo a medias Sin mascarilla Y yo que sé Vas vacunados Y porque de hecho Igual ahora te piden El certifico UPAIR Y como somos jóvenes No hay vacuna Ala No podemos ir O sea Es que cualquier cosa Pero bueno ¿No te coincides con las olimpiadas? Bueno Las olimpiadas son en verano ¿No? Son este año Vale, vale, vale O sea Son Supongo Justo después O sea Ya puestos a esperar El año que viene Esperamos un poquito más Y vamos ahí como reyes Pero bueno Y algo que Que esto sí que me lo llevo Mucho tiempo preguntando Claro, o sea No es lo mismo Que vaya yo Que vaya yo que sé Con la cama Rexas cualquiera Y se coge Se graba un vídeo Un directo Cuando le apetezca A juntaros cinco personas Y coño Y pues crear el podcast Hacer un directo Al final Hay que cuadrar horarios ¿Cómo lleváis todo eso? Muy mal Realmente mal Tampoco tan mal Yo llevo tan mal siempre Pero ¿Sabéis por qué? Porque tenéis mucha confianza Entre vosotros Si hubiera menos confianza Claro Serías más Rectos todos Claro O sea No es como si fuésemos En plan compañeros de trabajo Que nos acabamos de conocer En una empresa O sea Nos conocemos de años Y si tengo que decirte Hijo de puta La semana que viene Ven puntual Te lo digo Todos os conocéis De hace años Sí Yo tengo que más reciente Pero de hace años Sí Yo Conozco desde hace tres a todos Y a Royal desde hace uno O sea Más o menos Sí Ha sido un poco progresivo Sí Yo soy ¿Cómo? Perdona No No digo que no sois todos de Valencia ¿No? No No De Valencia somos solamente Royal y yo Ah Creía que Yutei Somos de Madrid Y Jaume es de Barcelona Sí Bueno Vive en Barcelona Pero es de Mallorca Y quién dirías que es el más desastre Al que más bronca tenéis que echar Ayúte de lejos Chaval Yo soy un desastre en general Pero para esto Creo que Pero tengo que decir que está bastante equilibrado Creo que se portan relativamente bien todos Sí, o sea Bueno Mira, tenemos una regla, ¿vale? Que esto a la gente ya se lo hemos comentado Enseña los números De hecho, sí Si os pueden enseñar Enseña los números Como de las multas ¿Qué números? ¿Multas? Sí, sí Ahora que explique Royal Sí, sí Tenemos una regla Porque bueno Sí que pasaba lo típico De que quedábamos a una hora para grabar Pero claro Luego entre A lo mejor los minutos que llegaba la gente tarde Y luego el tiempo que estábamos De charleta Que si y tal Que si Me voy al baño Me voy a por agua No sé cuántos Pues a lo mejor Dos horas para empezar a grabar Eso sigue pasando O sea, quedamos a una hora Y empezamos una hora después Eso sigue pasando O sea, que se os va toda la tarde O sea, quedamos para No, no Lo hacemos para la mañana Desayunamos todos juntos Primero y luego ya Sí, básicamente El desayuno también Hará que se alargue mucho También eso Sí, de hecho Es la O sea, la típica de las clases online Que sales de la cama Y te metes a la llamada directo ¿Sabes? O desde la propia cama Te conectas a A Teams Pues igual Alguno hay que se ha metido Directamente desde la cama Yo creo que eso Lo he hecho Yo si veía que llegaba tarde Me metía con el móvil Me silenciaba Y ya pues Ya para ordenar El punto es lo de llegar tarde Que ahora iba a explicarlo Royal Claro, exactamente Entonces Todo esto de entrar desde la cama El límite tal Es porque pusimos una norma Por el bien de la organización De que por cada Si lo digo más me corregís Por cada minuto que se llegue tarde Tiene que pagar la persona que llegue tarde 50 céntimos Y va sumando Hostia, por cada minuto tarde Por cada minuto que llegue tarde 50 céntimos Es muy nazi Esa norma Bueno, de momento El único que he tenido que pagar Es Jute y Royal Y Royal Correcto Esta es la cuenta hasta ahora A ver si se lee A lo mejor está al revés Ahí, ahí Se ve Jute 850 Y una Lora Que son Lora Cañas Ahora explicamos lo de la Lora Royal 50 céntimos y una Lora Y Jaume una Lora Vale, vale O sea, Diego es el único formal Historial impoluto por mi parte Sí, Diego es el único formal Lo de las Loras si quieres Te lo puede explicar Jaume Que es el que lo inventó Sí, pero a mí no se me oye bien ¿Verdad? Eh Yo no sé si te oye bien Igual se te le lee un poco la imagen Pero Irse sí que se te oye Sí, yo te oye igual que todos Voy a subir un poquito más A ti, a ver Pero No, lo digo porque creo que me escucháis Con lag Porque el internet es terrible Ah, no Sí, eso un poco Pero bueno Lo dicho, sí Lo que sea me cortáis Vale, pues mientras se me entienda Las Loras básicamente Es una gilipollet Que a mí se me ocurrió Hace no sé cuánto Ya dos años o más Que Básicamente es como La abreviatura de locura Y es una moneda de cambio De yo que sé En plan Cuando haces una cosa Que es una gilipollet espectacular Pues los demás te decimos Lora En plan, esto es una Lora Y te jodes Y la Lora Y también las puedes apostar Y la Lora es básicamente Que cuando tienes una Los demás te pueden decir En cualquier momento Que hagas algo Y si no lo haces Pagas Y hasta cualquier cosa Tienes que hacer Eso es básicamente Lo que es una Lora Entiendo que se hará O sea, se pagarán Por ejemplo Cuando estéis en Japón ¿No? Sería la gracia No, no, no O sea, la Lora es La gracia de la Lora Es que, por ejemplo Si estamos juntos Yo, por ejemplo Tengo dos Loras De repente Me pueden decir Iván Haz esto Haz esto Tienes que hacer esto Claro, por eso Digo que estaría guapas Dejar todas esas Loras Para Japón Entonces cuando estéis en Japón Por una parte Por una parte Estaría guapo Pero por otra parte La incertidumbre De no saber Cuando te van a hacer Hacer algo También mola mucho Porque a lo mejor De repente Claro Estamos en cualquier sitio Estamos en un bar o tal No te lo esperas Y te obligan a hacer una cosa Que no te esperabas En cambio Si lo dejamos para Japón Tú ya sabes Que en Japón Vas a tener que hacer algo Sí que molaría hacerlo En Japón algo Pero también Las Loras Nace un poco de ahí De la espontaneidad Sí, de que Cuanto menos te lo esperas Hostia, pues es buena Se puede reservar Para momentos muy cabrones Claro, exactamente Efectivamente Hasta el cabronismo Que puede ser Yo que sé Que igual estáis en un funeral ¿Sabéis? ¡Hostia! A ver Intentamos No hacer Loras Que involucren a terceras personas En plan Que no puten a otras personas Es que si no la típica es Pues yo que sé Llama a tu ex Y tal O sea, yo me acuerdo Por ejemplo De las primeras horas que hicimos Fue que estábamos Diego y yo O sea, Diego, Jaume y yo En el Arenal Y un día estábamos en el Mercadona Comprando pues lo típico Para tener para el festival Que queda al lado, ¿no? Que tengo entendido Que el Mercadona queda justo Al lado del Arenal Sí, sí queda al lado Estábamos haciendo la típica compra Para llevarlo Sí, sí queda al lado A Iván se la hacían súper cortos Los tres Bueno, a ver Al lado Sí, a unos 10 minutos andando A lo mejor Pero si tienes que llevar Pues 200 cervezas Pues igual Parece que esté a 3 kilómetros Pero sí, bueno El punto está en que estábamos En el Mercadona Y de repente vimos comida de gato Y dijimos Jaume, abre esa comida de gato Y cometerá Y sabe que comer Ay, en el mismo Mercadona En el mismo Mercadona Qué asco, tío Bueno, como si lo del Mercadona Cambase, ¿no? Es más asco Pero bueno Sí, sí, que A la que zumbaos Y alguna más así Que he visto que por aquí Kaizo ha pedido Que contéis alguna Que habéis hecho Esa está bastante A mí me acuerdo Que me hicieron una Era en Fallas, ¿no? En tu pueblo, Iván No, no, no Era en Fiestas de Verano En mi pueblo Ah, en las Fiestas de Verano Además esta tiene un poco Que ver con One Piece Porque estábamos ahí Bebiendo y tal En una orquesta Y vemos que había un chaval Con un sombrero de paja Y me dicen Lora, acércate a ese chaval Quítale el sombrero Póntelo Da una vuelta a su grupo Corriendo como Naruto Luego, ponte delante de él Haciendo la pose Del Gear 2 Y luego le pones el sombrero Y le dices Devuélvemelo cuando seas Un gran pirata Hostia Hostia, qué putos grandes Ahí metieron en realidad Como siete lorras en una Pero yo lo hice Eso vale por muchas Eso convalida Sí, sí Qué sobraos Y así ya, mira Como última preguntita Así girando un poco En torno a Radio Pirata Y luego ya pasamos A hablar un poco de One Piece Que yo creo que es lo que Todo el mundo está esperando Y estamos esperando Porque la situación Ahora mismo está para ello ¿Quién creéis que es El que Tiene una opinión Respecto al tema de teorías Y demás Más diferente Más alocada O sea, como el que más difiere Con el grupo, digamos En plan, de ahora La sobrada que acabas de soltar ¿Sabéis? O sea Yo solo sé de que más Le lleva la contraria a Royal En general, creo Pero en las opiniones Más nazis Y así creo que suelo ser yo Sí Claro, por otra parte Yo también iba a decir Yute ¿Sabes? Sí, por otra parte Yute no es que sea hater Pero sí que es el que más Se sale de Pues de opinar diferente ¿No? Rollo su favorito es Kid En vez de Luffy Y cosas así Que eso es mentira De hecho El chat está contestando Por nosotros Buenos oyentes Que tienen ahí ya Sí Algún Iván Algún Diego Por ahí también Sí, sí Algo increíble Diego creo que se refería A la experiencia Sí, se refería A la mierda El sombrero, sí Podemos decir Entre nosotros Que Iván es como A lo mejor El más fanboy de One Piece Y Yute es el más crítico Entonces entre los dos Se compensa Son los dos grandes poderes De Radio Pirata Yo soy el que más lleva La contraria En cuanto a llevar La contraria Yo creo que soy El que más la lleva Bueno, está bien Que a Royal De vez en cuando Le lleven la contraria Que no sea siempre Buena teoría Royal Que alguien le meta No, bueno Si le metemos una caña Lo de Moned El último podcast Le metimos una Le metimos un repaso El último podcast Pilló por todos lados El pobre O sea, yo creo que Yo creo que si a estos Yo te di Que yo creo que si a estos chavales Les dejo escribir algo En mi tumba Ponen Moned no se unió Ese meme Es como Es como el meme De déjalo Que ya está muerto ¿Sabes? O sea Tal cual Yo creo que no hay meme Más explotado Para el pobre Andrés O sea Pero es que ¿Sabes? Lo típico de los memes Es que vale Primero está de moda Tal Luego a lo mejor Pasan 10 años Y luego se vuelve a poner de moda Porque ya es el remember Pues estamos en esa etapa Con Moned El meme de San Valentín Que ese nunca muere O sea Nunca muere Ese es como Girulu Que no muere Porque nunca se ha olvidado ¿Sabéis? Exactamente Exactamente Vale, vale Pues bueno Pues si os parece Vamos a pasar un poco Ya a hablar de nuestro querido manga Vale Yo creo que ya la gente Ha hablado un poquito de vosotros Lo de las loras es muy interesante ¿La gente sabe lo de las loras? En vuestro podcast Sí, sí, sí Lo sabe Sí Lo sabe Vale, vale Amo la rivalidad de Royal y Yute Dicen por ahí Pues bueno Lo primero de todo Ya que Yute Es pues el más crítico ¿Cómo ves la situación actual? De Wando ¿Qué piensas ¿Qué piensas sobre Luffy? ¿Crees que va a salir Vivi y coleando? ¿O cómo lo va a hacer? Pues a mí realmente Sí que me gustaría Que lo pasase un poco mal En la pelea contra el caído Es decir Venimos de un algo Que era Hulk Sí, más aún Porque venimos de un algo Que era Hulk Que ya sufrió bastante Para ganar a Katakuri Si es que le ganó Por así decirlo Y estaría bien Que realmente sintiese la furia De lo que es ser Un Yonko como tal Y más Siendo caído el más fuerte de todos Entre comillas Hasta donde sabemos Entonces en ese punto Sí me gustaría Creo que lo está llevando bien Porque de repente ¡Bum! Ha perdido ¿Sabes? Y otra vez Y se levanta Te da esperanza Y vuelve a perder Que eso está muy guapo Que eso está muy guapo Uy va Me he traído, perdón Que eso está muy guapo Porque también Es lo que ha ido Narrando Oda En estos capítulos Que como que te hace Perder la esperanza Pero luego Llega el mensaje de Momo Te emocionas La recuperas O sea me parece Que está muy bien hecho Cómo lo está llevando Aunque obviamente Hay momentos que O sea Sí que Por ejemplo Cuando aprendió Lo de Se le iluminó la cabeza a Luffy Y dijo ¿Puedo mezclar el Haki del Rey Con Con el Haki De armadura Este mejorado De una distancia y tal El Ryo Dije yo Hostia pues A ver si ahora Se flipa Oda Y ya con esto Solo le gana Y no Pierde ¿Sabes? O sea que está muy Yo creo que lo está haciendo guay Aunque Realmente le tiene que costar a Luffy Echa es mi postura Vaya Entonces Pues mira Censura doble Que cada nuevo bitch aquí Lo que pasa es que lo tengo desactivado Para que no lea Para no interrumpir Está diciendo por aquí Yute puto hater Claro que Luffy le ganó a Katakuri Si se fue andando Puro puro El insulto lo has echado tú Quinto Ya He leído mal Es que tengo un poco De rabia Yute A que vuelvas El resto del equipo ¿Qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con Yute? Pues la verdad Estoy bastante de acuerdo con Yute Sorprendente No, no, sí A ver Esta tiene que ser la pelea Más difícil de Luffy Hasta la fecha Sin ningún tipo de duda Sí, sí Y que siga haciéndolo O sea Si viene un Elbath O lo que sea Yo sigo esperando Que esta le cueste más Que el posible enfrentamiento Que vaya a tener en Elbath Sí, sí, sí Lo que sea Obviamente Pero yo de hecho Yo creo que le está costando muchísimo A Luffy Pero una sobrada Incluso más De lo que todos Yo creo que todos Literalmente esperábamos O sea Porque Yo creo que todo el mundo Nos esperábamos Que el combate de verdad Empezaba Una vez Luffy Más o menos entiende El haki del rey avanzado O sea Vemos que le pega ya Tres, cuatro puños a Kaido Que Luffy sonríe En plan como que se emociona De la situación Y es como el uno Y de hecho te lo pone Oda Ahí abajo El uno versus uno Da comienzo Y de repente Vemos a los dos capítulos Que sale volando Luffy Sin razón alguna ¿Sabes? Ahí Oda lo hizo genial Porque estaba O sea Generó Ya Luffy había conseguido Darle muchísimos golpes A Kaido y tal Pero con lo del haki del rey Y esa viñeta Que decías tú Del uno versus uno y tal Generó una especie de épica Que yo creo que todos Estábamos detrás de Luffy En plan de Dios La que le va a caer a Kaido y tal Capítulo siguiente Luffy derrotado Y ni lo has visto O sea Sí, sí Yo de hecho me esperaba Que fuera pues como un catacur O sea Perdón Un Luchi Contra un Luchi Que va en desventaja Casi todo el rato Pero le va dando combate Pero no Es que ni eso O sea Exactamente Pero eso te hace también ver Más todavía la grandeza de Kaido De que cuando parece que Luffy Ya va a estar a su nivel Que no sé qué Llega Kaido y dice Que no chaval Que no Y es que sí O sea No en plan de que Ella está un poco sudando Kaido Es que está tan normal el tío ¿Sabes? O sea Sí, sí, sí Yo no sé cómo le puede ganar Es que no veo lógico Que le gane en este arco O sea Viendo lo que estamos viendo hasta ahora No lo veo No lo veo lógico Ah, yo sí O sea Pero puede despertar un power up En un combate Solamente en un combate No entrenando durante una semana En Udon Sino en un mismo combate Yo creo que sí Porque Luffy es una persona Que aprende mucho Durante los combates Sí, eso sin duda Sí Eso es muy importante Sí O sea Yo lo he dicho muchas veces Y es que Los power ups de Luffy Respecto a su fruta No tienen tanto que ver Con el entrenamiento Como con su ingenio O sea Los power ups de Luffy Son cuando se le ocurre Hacer algo Y lo hace No tiene que entrenarlo Se le tiene que ocurrir Por ejemplo La segunda mancha Es súper criticada Porque dicen que no hay Entrenamiento y tal Es que no hace falta entrenamiento O sea Luffy tiene un control de su fruta Y lo único que tiene que hacer Es que se le ocurra Y cuando ve LumiRex Y ve pues Que funciona con él Con vapor y tal Y dice Hostia Y si intento imitar un tren ¿Qué pasaría? Y el Zoru del CP9 también El Zoru también La influencia Entonces yo creo que puede llegar A alguna cosa Que a Luffy Le haga pensar Una nueva técnica Y la aplique Y resputa su fruta Y ya está Y a lo mejor Si tiene ya medio entrenado Que no lo hemos visto Lo típico A lo mejor sale un flashback Con Rey Digo lo que sea Relacionado con No sé si el despertar O alguna cosa así O incluso el despertar Puede despertarlo sin querer Es que Vete a saber Pueden pasar muchas cosas Y luego también Una cosa importante Yo creo es que Aún no hemos visto a Luffy Combinar El nuevo power up Del hack y del rey Con la fruta del diablo Porque los golpes Que estaba dando hasta ahora Eran simplemente Puñetazos normales Entonces solo eso ya De por sí Debería poner varios niveles Por encima Eso es verdad Y ya con la cuarta marcha Ya ni hablemos Con la cuarta marcha Va a ser una locura Pero ¿Qué pasa? Que Kaido no le ha dado Ni tiempo tan siquiera Que lo haga O sea Hombre ahí pasó algo Porque como que Cuando le tira Dice Con que Gomu Gomu O algo así ¿No? Ahí sí A mí me han comentado O sea pues Gente en las camas Que me hablan por Instagram Y así Me han comentado Como que igual ese Gomu Gomu Como que procedía O de una nueva forma O de un ataque nuevo O alguna cosilla así Yo la carta la dejo abierta A mí la impresión Que me dio Desde fuera Igual luego es otra cosa Diferente Es que Luffy iba a hacer Un ataque Y antes de que lo hiciera Kaido le mandó a la mierda Sí Puede ser eso Que simplemente se esté burlando De él en general O sea Le ha pegado varios puñetazos Y está como Gomu Gomu no qué Perdona Que me dices Que no Que te pires Y por dónde creéis Que va a tirar el power up Una nueva forma De cuarta marcha Yard 5 Despertar Más hacky aún Es que Bueno Decid vosotros A ver Si ya ha tenido Un power up Que es este Espero que el siguiente Tampoco se vea Muy forzado Por lo menos Pero O sea Yo sí que creo que Con la cuarta marcha Y lo que ha aprendido Ya deja aquí el rey Con eso va a poder Derrotarle Y a lo mejor Han tenido Han tenido Dos power up Dos más Pero uno es entrenado Por así decirlo Que es el del río ¿Sabes? Ya pero lo es O sea Sí, sí lo es Obviamente Lo digo por no sacarse Otro de la manga Entre comillas Pero Ya eso sí Pero vamos Que a lo mejor Deja vestigios De un power up futuro Pero luego también creo que Que si es contra caído No hay mejor momento De ver una quinta marcha O algo de eso ¿Sabes? O por lo menos Las bases de ella Porque A ver O sea Obviamente quedan enemigos Muy fuertes ¿No? Como son Y Mikurohige Pero Caído ya es como El último paso A la entrada al final Por así decirlo ¿Sabes? Sí A ver Lo lógico sería Que sacase Pensando en las batallas anteriores Si necesito una transformación Contra Doflamingo Y necesito una transformación Contra Katakuri Lo lógico sería Que saque una nueva transformación Contra caído Ya sea O de la cuarta marcha O la quinta Directamente ¿No? Yo creo Sí Sí Es verdad que O sea Una cosa por ejemplo Que a mí me parece Como un poco simbólica ¿No? Es que Joder Derrotar a un yonko Sin haber despertado su fruta ¿No? Teniendo en cuenta Que Katakuri De o flamingo La tenían despertada Parece un poco Como sobrada Pero por otra parte Es Luffy Y Oda lo podría hacer Perfectamente Entonces Yo creo que O sea Es que Oda tiene la puerta abierta En muchas direcciones ¿No? Porque puede salir simplemente Con a lo mejor Cuarta marcha Con Por ejemplo Una cosa que a mí me encantaría Es ver La cuarta marcha Pero que Luffy sea capaz De ir cambiando entre formas Por ejemplo En el mismo aire Que ataque con una Que luego Kaido le vaya a atacar Y cambia a Tankman Eso me encantaría Eso no se medio Dejó ver Cuando Kaido le mete la hostia gorda Al principio El Reme Hacke O sea Como que No sé O sea Como que Sí que es un Boneman Pero hay momentos Cuando está en el aire Como haciendo como No sé si un Gatoringo O algo así Un Kong Gatoringo No recuerdo qué era Se le ve como una forma Como más afinada Pero con los puños hinchados Pero no sé si era cosa Del dibujo único O sea Del dibujo únicamente Pues que se le fue así Un poco a Oda O quería hacerlo así O es que realmente Fue como un pequeño indicio De Coño Mira Luffy Ya que bien maneja La cuarta marcha Que va variando A mí Lo de que Combinase el Snakeman Con el Boneman No me suena Lo que sí que me suena Es que combina La forma normal Con el Boneman Ya como si fuese Cualquier cosa En plan Que se pone en Boneman Y de repente Se pone en modo normal Y ya está Sí pero lo que dice Quinto Que eso sí que es verdad Es que cuando O sea Cuando Luffy le ataca Kaido El Haki en la espalda Lo tiene distinto A como lo suele tener En el Boneman Entonces también Por eso mucha gente Dijo lo de que Era una pista Como dices tú Yo creo que sí que puede ser Y además otra cosa Que es también Pista de eso Es que Luffy Ha estado ya usando Muchísimo la cuarta marcha A lo largo del arco Como para luchar Contra cualquiera Por ejemplo Ahora en el anime La parte que ha salido Contra los randoms Que lo han animado Como si fuera La película La película Sí Esa parte Ahí Luffy usa la cuarta marcha Simplemente para cargarse Un barco Y no tenía por qué Y luego por ejemplo En En Onigashima También la ha usado Varias veces Realmente un poco Contra cualquiera Entonces eso también Puede ser pistas De que Luffy Ya la domina mucho Y ahora va a sacar Algo más Yo la verdad Que de lo que No soy muy partidario Que a ver Que si Si todavía queda mucho De la serie Pues al final Va a ser inevitable Verlo porque Esperan bastantes Power ups por delante Pero a mí Lo que no me gusta mucho Y no soy muy partidario De ella es una quinta marcha Me molaría más Una idea de Variantes nuevas De la cuarta marcha Incluso una variante Un poco definitiva Como la más equilibrada Yo siempre he dicho Que estaría genial Como incluso Esto igual no pega mucho Con Luffy Pero como un Pequeño fuego constante En la cuarta marcha Sabes O sea como un Red Hulk Pero más o menos Algo constante Y como que puede hacer Ataques como Como meter puños Pero que de la velocidad Del puño Lanza el fuego Sabes O sea como que no golpea Con el puño directamente Sino como que el fuego Se despega del puño De lo rápido que golpea Sabes Y como que lanza Bolas de fuego O sea No sé por qué Siempre he tenido en mente Eso como que puede Molar bastante Un Tiger Man Un Dragon Man Como queráis llamarlo Y eso Y luego también O Dragon Man O sea Dragon Man Si Encaja El contra caído No pero yo creo que no Porque yo creo que A ver Las formas de Luffy No son relacionadas Con los animales Con los que peleaba Ya ¿Y qué está haciendo ahora? Sí pero En el Time Skip No habían dragones Ya 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 Pero que Pues igual que Él desarrolló La segunda marcha Para la redundancia Sobre la marcha No de hecho Fíjate Iván Lo que estás diciendo tú Podría ser un argumento Para que se llame Dragon Man No porque si O sea si desarrolló Si les puso esos nombres Porque fueron las marchas Que usó para derrotar A esos animales Ahora está intentando Derrotar a un dragón Exacto Entonces no sería mala idea Sí cuando ha dicho Iván Eso me he dado cuenta Yo también de eso Sí sí Pues Dragon Man Adjudicado chavales Toma Y luego Lo del despertar Que comentabais Yo estoy mucho Con Royal Que al final Luffy va a tener Su propio rollo Y a diferencia igual De Doflamingo O incluso el propio Katakuri Que sí que se apoya mucho En el despertar Incluso siendo la parte Determinante del combate Diría yo O sea Doflamingo Con su despertar Es muchísimo más bestia De lo que es sin él Como se vio En la parte final Del combate Sin embargo Luffy Ahora me vale un segundo Sí sí tranquilo Yo creo que Luffy Va a utilizar su despertar Como un complemento extra Pero que para nada Va a ser un factor determinante Como una nueva forma De una marcha O un power up En el Haki O sea yo creo que Luffy no va a derrotar A alguien por tener El despertar Sin embargo Sí que puede facilitar Su combate con él Sea contra Kaido O contra quien sea También te digo Que también estoy con Royal En que derrotar a un Yunko Y que todavía no maneja El despertar Un poco raro Yo te puedo decir Voy con lag O sea es que es un follón Yo veo más el despertar Que la quinta marcha Porque es que No sé si lo habéis dicho Que me ha ido un momento Pero Luffy aún no ha controlado 100% la cuarta marcha Entonces que Aún necesite esos 10 minutos Y tal y cual Y ya tengo una quinta Que se me haría un poco raro Veo antes que empiece A desarrollar un poco más El despertar y tal Que no eso Pero lo que más me ha gustado Es lo que ha dicho Royal Que ahora con el Haki del Rey Y el Ryo Lo combine con la fruta Y ya está Yo sinceramente veo más eso Que todo lo demás Sí y luego O sea Lo que A ver si me acuerdo Lo que iba a comentar Sí Que todo eso por ejemplo Claro También para entender Que necesita Luffy Hay que entender Dónde está Kaido Y Kaido por ejemplo Claro una cosa que A lo mejor Nos está comentando mucho Porque es que Oda Parece que nos está ocultando A propósito El cómo Kaido Venció a Luffy Es que tampoco hemos visto El despertar de Kaido Y que no tenga Kaido Un despertar Me parece extraño Entonces Es que es posible O sea Si Luffy ya parece Que está jodido Si a Kaido le queda todavía Ese Power Up Cuidado Lo dices Pero yo creo que el despertar Sí que se ha visto De Kaido O sea yo creo El despertar de la Zoan Es por una parte Ser muy resistente Que eso ya lo hemos visto Y también hablamos De que De que Lo de que levantase Onigashima Y todo eso Puede ser parte También del despertar de Kaido Pero eso igual sí Pero quiero decir Siendo una Zoan mitológica Creo que tampoco Lo sabemos con certeza Pero entiendo yo Que una Zoan mitológica Tendrá un despertar Un poco más especial ¿No? Que el de una Zoan normal O sea por ejemplo Yo creo que Marco Que pueda curar a su entorno Yo creo que eso es Como el despertar de Marco Porque está pasando Su fruta Su entorno Entre comillas ¿Sabes? Como otra gente Con el fuego Hombre No sé Yo creo que Las prehistóricas Por ejemplo Las prehistóricas No tienen nada especial ¿No? Ya pero Sí pero las prehistóricas Tampoco tienen Claro Pero un dinosaurio No tiene poderes Más allá de ser un dinosaurio O sea pues la teoría Es que el despertar Tiene que relacionar Con el animal mitológico ¿No? Sí yo estoy con Quinto también Sí Eso es Puede ser Puede ser Sí además Yo creo que la pelea Con Luffy y Kaido Va a ir también En ascenso Yo creo que también Tenemos que ver todavía Más de Kaido Sí De hecho diría Que ha dado un porcentaje Muy bajo Kaido De lo que es capaz de hacer O sea Hemos visto el híbrido ya Que es como bueno El híbrido es porque Por lo menos un poco serio Se ha puesto y tal Pero yo me atrevería a decir Que habremos visto Que un 20% de Kaido O sea yo creo que Yo creo que más Qué locura Espero que no eh Yo espero que si Su 20 Luffy sí que no tiene nada que hacer Y yo creo que Habremos dado un visto Espero que un 50% por lo menos Es que yo cuando Cuando vi el híbrido de Kaido Dije coño vale Ahora Kaido se está poniendo serio Estamos viéndolo en un 50% Incluso un 60% vale Y Luffy va a tener que dar Más de sí vale Pero que después de todo Lo que hemos visto de Luffy En plan de que llega Segunda ronda Power ups guapos En plan que en un shonen normal Pasa eso Y ya le gana al enemigo Pues que de repente Que al siguiente capítulo Veamos a Luffy Otra vez noqueadísimo Como la primera vez de todas Volando O sea que Que ha debido de durarle 10 segundos Ha caído Pues yo ahí pienso Pues es que No sé Y encima el tío diciendo En plan Ay igual me he excedido Un poco No sé qué Debería haberme cortado Pues es como Vale este tío Está sobradísimo todavía Pero sobradísimo A ver Yo que sé Se ha tanqueado A todos los Supernovas Sabes Y ha salido Como si nada Para mí eso es estar O sea Estar dando Mucho de sí Igual si no estuviese Dando tanto de sí Lo hubiesen reventado más Y parece que no le han hecho nada Ya A ver que Voy a leer una cosa Por aquí que han dicho Caído tiene la zona mitológica De la carpa No del dragón Y si el despertar Sí es el transformarse En el dragón Ya que técnicamente Debería transformarse En una carpa Lo cual sería muy gracioso Eso puede ser perfecto Es verdad Si eso lo dije yo también Si eso lo dije yo En Twitter Esto Mirad yo recuerdo Es que no sé cuándo fue Ni cómo fue Pero yo recuerdo Que hubo un momento En el que se reveló Algo en el manga Que dijimos Vale Descartada Descartada esa teoría Ya no sé por qué fue Pues sí No tiene nada que ver Con el carpa Y serio Es el dragón En sí De Japón De Tokio Claro Es decir Yo lo que pienso Es que A ver Me parece Lo más obvio Que Oda Ha querido Como Darle esa fruta A Kaido Por un lado No creo que sea Porque quiere dejar La fruta del dragón Como tal libre Eso no lo creo Pero sí que La he hecho de esta manera Para darle como más Aire de inmortalidad A Kaido Con lo de que también Puedes respirar bajo el mar Y darle como más Más historia Al propio Kaido Pero que al fin y al cabo Eso sobre el papel Es la fruta del dragón Y punto ¿Sabes? Totalmente De hecho yo creo Que hay algo Que puede ayudar Un poco a pensar eso Y es que se supone Que Momo no Suke Tiene su fruta clonada Enorme Sí Eso era lo que Lo que me hizo descartarlo Sí Que además Que me suena a que Lo comentamos En un episodio Exacto Que era por la fruta De Momo Pero confirmaron Que era la de Kaido Sí 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 Es que Vegapunk Le pilló Y que en unos experimentos Hizo ahí El clon y tal Que se suponía Que no había salido Nada por ahí O sea que nadie En realidad nadie sabe Que la de Momo Es la de Kaido O sea que quiere decir Ni el propio CP0 Ni nada No Si de hecho dudaban No Yo creo que incluso Si era defectuosa o no Si eso es algo así Se menciona que existía Y que era defectuosa Y se quedó un punhazar Entonces Realmente pues Sí Era la que se Construida o así Exacto Sí Muy sobrada por cierto Poco se comenta Que ahora mismo hay Una Akuma no Mi Igual dos veces Que en realidad quiere decir O sea Mil capítulos Sin haber visto eso Hemos visto frutas parecidas Y tal Pero coño Claro Oda ha jugado ahí Con que es artificial Eso es Pero al final Eso que quiere decir Cuando Kaido muera Que pensáis De la fruta Al olvido Para Kurohige Para algún random Yo creo que al olvido Al olvido Sí Yo estoy de acuerdo Es una cosa demasiado icónica Como para que la tenga otra persona Claro Hombre También lo era con Ace Y mira Perdería mucha fuerza Yo creo Pero al final la Ace Siendo una fruta super chula Es fuego Pero un enemigo Siendo un dragón Me parece O sea Imagínate que se la come Kurohige Por ejemplo Aquí hay mucha gente Que piensa que se va a comer una Zoan Si vemos a Kurohige Dragón es como Pues ok Pues yo no lo descarto No o sea Puede ser Porque Tiene la logia más poderosa La paramecia más poderosa Si esta es la zona más poderosa Puede ser Pero yo creo que no Yo creo que la fruta de Kaido Cuando muere Si muere Kaido Se irá al olvido Y sobre todo Kurohige No vas a hacer que El primer Junko Que derrote Luffy Sea contra un dragón Y luego otra vez Y luego otra vez Un dragón Espera que ahora viene el remix No pero eso Eso sí que es verdad Pero sí No sé Es que a mí me sorprende O sea quiero decir Que ahora que Kinemon no Kanjuro Presuntamente han muerto Pues bueno Que esas frutas No lo olvido Pues me parece Lo más normal del mundo Porque a ver Nadie quiere ponerse una hoja En la cabeza Y que le salga algo De ropa Pero coño Es que la de Kaido O sea la de Kaido Precisamente por lo icónica Que es No sé Me parece Igual se la puede quedar La marina Y ya está Algo así puede ser También igual Eso sí Sí La marina Mira por ejemplo El CP0 Molaría que se llevaran la fruta Y a lo mejor Para la guerra final Contra el gobierno Que se la coma alguien Eso podría estar bien Que trajeran ya La versión No defectuosa ¿Sabes? La copia Bien hecha O algo de eso Y de repente En vez de una Hay dos dragones No sé O un huevo de dragón Que no sabemos Si es defectuosa Esa ya me gusta Que se la lleve el CP0 Sí Y luego otra cosa también Es que a lo mejor Se la quede como alguien De la siguiente generación A ver no me imagino A Tama siendo El dragón de Kaido Pero Pero no sé Tama ya tiene fruta O sea Es verdad Sí Puede O no Te imaginas Que descubrimos Que se pueden comer dos Por Tama Por Tama Que se la come sin llueve Sí Después de Kurugía ¿Sabes? En toda nuestra cara Con dos frutas Toda la serie Dos mil teorías ¿Por qué podrá comer dos frutas? No sé qué No es que en verdad Se podría Es que en verdad Se puede Pero nadie se ha atrevido antes Claro Vale Chavales ¿Qué personaje Os encantaría Que apareciera en Wano? Que decís Este personaje Podría sumar demasiado O sea Sabéis Decir yo que sé Pues un Shanks Un Kurugía Al final de esto Un yo que sé A mí me molaría Desesperando así Igual no Igual no cambia Bueno Rikoku podría morir Pero yo voy a decir A mí me molaría mucho Que apareciese Kobe Kobe Sí además ha salido Hablando con Drake Y tal Sí Sí Lo mío es un poco trampa Pero a mí me encantaría Que saliese Obviamente en un flashback Rocks En plan bien Claro No pero eso Yo creo que ya lo confirmamos Todos ¿No? ¿En el flashback de Kaido o qué? En el flashback de Kaido Si lo vemos Porque A ver Yo no me haría Yo no vería Muchos esperanzas Por si acaso Ya Yo creo que este flashback de Kaido Que se viene ahora Va a ir un poco más Entrado en su relación Con Yamato Por eso sí que me gustaría Ver otro de qué pasó en God Valley Y tal Claro Que igual no encaja Tanto en Wano Como en otro momento Sinceramente ojalá Porque yo creo que ver un flashback Sobre todo Es que más que por Kaido Por Shebek en realidad O sea Y por ver qué pasó en God Valley Sí claro Y demás Yo creo que es un flashback Casi necesario O sea Y que va a sumar muchísimo A la historia de la serie Y más sabiendo pues Lo de Él ha mencionado muchas veces Kaido el tema de la traición Ahora que sabemos Lo de Joy Boy En plan El tema del honor En la tripulación Porque él ha mencionado Algunas veces Por qué protege tanto A sus nakabas más queridos Como son Jack Por ejemplo Que se ha ridiculizado mucho En la serie Porque le ha reventado La boca todo el rato Y él Se ha seguido protegiendo Y demás Son como muchos detalles Lo comentábamos hace poco Que luego en un buen flashback Pueden aportar muchísimo Pueden darle Muchísima enverdadura A Kaido como personaje ¿Sabes? De hecho es que esto Yo estoy muy convencido De que vamos a ver Un flashback De la tripulación De Rocks Porque Oda ha ido dejando Muchos personajes Que son de Rocks Y que todavía no se ha revelado En la serie Y mucha gente no lo sabe Porque también son los típicos Que te lo cuentan Y se te olvida Pero por ejemplo Por ejemplo Shaki Que esto lo hemos oído A lo mejor suena la teoría Porque decía que Garp la había perseguido De joven y tal Y entonces cuadra con Rocks Y luego Una amiga de Shaki Que conoció Cuando eran piratas Y que también ha dicho Que fue al mar Porque se enamoró de un pirata Es la madre No, no es la madre La de Amazon Lily La antigua reina Sí, la matriarca Que es esta bajita Que ya no me acuerdo Como se llama Sí, sí Sí, sí Y luego tenemos también A Weevil Que su madre También fue parte de Rocks Entonces Para mí hay demasiados personajes Que nos da la pista De que vale Vamos a ver esa imagen De la tripulación de Rocks Y es la típica escena En la que todo el mundo Se pondrá Hostia Hace 400 capítulos Oda nos presentó A este personaje Y ahora está en Rocks Pero es que eso Enriquece tanto la serie Tío O sea Eso me parece Me parece increíble Esas cositas Incluso Capitán John Sí, pero es que Eso lo vimos en Ciriler Park Y todo O sea Quiero decir Es que desde Ciriler Park Te metan ahí Dos, tres presuntos Personajes de Rocks Luego vas a donde Shaki A la vieja De eso De Boa Hancock Es que personajes Tan absurdos Y mega secundarios Que digas No, no Es que Oda Sabía lo que iba a hacer O por lo menos Tenía una idea mental Y por eso Te está metiendo ahí Como si de la nada Eso Para que luego 500 capítulos después Diga Te lo dije Es que me parece Algo increíble O sea De hecho Es que yo creo Que es de las cosas Que más diferencia One Piece Respecto a otros Además Es que es completamente Gratuito Porque O sea Por ejemplo Shaki y Neon Creo que se llamaba Neon Son dos personajes Que no hace falta Que tengan trasfondo No hace falta Entonces lo pones Simplemente Porque te gusta Porque puede Y porque Es bañar Y a sentir Que es un personaje Finalizar y reiniciar Que además Esto es lo que no entiendo O sea Quiero decir Estoy con vosotros Que me va bien ¿Sabes? Sí, sí O sea Que no es cosa De mi internet Ni nada Sino que estaba bien Con vosotros Y ahora de repente Aquí a esto Pues no le apetece Vale Sí, es Twitch Es Twitch Pues Estamos Sí Lo siento chavales Equipo por Por todo esto Tanto a los Nakamas Como a vosotros Pero bueno Ya estamos aquí de vuelta Comentabas Royal Lo de Cureja y demás Sí, que yo lo estuve Exacto Yo lo estuve investigando Hace tiempo También en el chat Pues comentáis Si lo habéis pensado un poco Pero Llegué a la conclusión De que no era ninguno De los dos O sea Estuve sospechando Tanto de Cureja Como de Hyrule Hyrule Porque había dicho Que era pirata Y que venía del oeste O algo así Entonces me puse un poco A pensar O sea Cómo poder relacionar El oeste Con la tripulación de Rocks Etc Y con Wano y tal Pero bueno Al final no Pero del oeste No lo creo No lo creo Se refería al West Blue Supongo, ¿no? Claro Es que no lo llegan a concretar Pero como todavía es Bastante al principio De la serie Pues no sabes hasta qué punto Oda soltó eso Porque no lo había pensado Y luego dijo Bueno Pues a lo mejor El oeste es Es Wano Porque era lo de los cerezos Esa es otra ¿Cuántas veces Oda seguro que Ha soltado algo Por soltarlo Para ver si luego Lo engancha Y no engancharlo Y obviamente Ninguno nos hemos dado cuenta Nos damos cuenta De algunas que engancha Porque las engancha Pero habrá descartado Mil opciones Que te habrá soltado Así porque si En algún momento Sí, os aseguro que Oda tira ideas Y luego si la quiere utiliza Pues mira, ahí la tiene Y si no, pues no Claro Que Oda es un genio De la planificación Pero también improvisa mucho Como es normal En una serie De más de mil capítulos Claro, claro Pero eso también lo hace Eso también es Muy difícil Sí, sí, no Eso es otro talento increíble Sí, sí Es otro talento Porque la capacidad de improvisar Y que ile Con lo que he escrito ya antes Y que esté bien escrito Y que esté bien escrito Todo y tal Sí, sí Es igual hasta más complicado Que tenerlo planeado Mira, dicen por aquí De hecho, esta es la típica ¿Y qué? Didi Ah, no, digo Que Cureja Que dicen por aquí Que conocía el verdadero nombre de Roger Eso también Eso es verdad Cositas Cositas Sí, yo me acuerdo que Cureja No me cuadraba No sé por qué era Pero bueno Lo que sí que molaría bastante Es que claro Si se fue con Rox Hace 40 años Para ella a lo mejor Si no recuerdo mal Son 80 años Entonces Estaría gracioso No, ella tiene 90 y algo creo O sea, será ¿Ah, sí? No, yo creo que tenía más de 100 No, tiene 100 y pico A mí me suena que tiene más de 100, eh Sí, sí A mí me suena 118 o algo así Venga, va A ver quién dama Yo digo 137 139, 139 141 141 actualmente 141 años actualmente O sea, se habría ido con Rox A los 100 años Nah, es que ni de coña, tío ¿Que ni de coña? Que va O sea, ¿entendéis que Pensáis que tiene la fruta O sea, la operación De la eterna juventud? No O que simplemente Se supone que los humanos Tienen 120 años y ya está A mí me parece un gag cómico Y ya está Sí, sí Es muy vieja y ya está Sí Pues no te digas Yo creo que es la gracia De como es médica Y no sé qué Pues sabe cuidarse Y ya está A ver, pero también También coincide Que es la primera Que nos habla de los D Así, ¿no? O lo menciona Cuando Es la primera Que dice el nombre real De Roger Es que Son cositas Eso sí O sea, claro Y lo de la voluntad También lo dice, ¿no? Lo de Lo de la voluntad heredada ¿No? O sea, yo no me acuerdo Muy bien, pero puede ser A mí me suena que hablaba De los D O que decía algo Sí, que compartía Mi apellido Luffy con Roger Y que Y lo de Heredar la voluntad Directamente o algo así Creo que es que No sé, lo tengo Olvidadísimo Esos arcos Yo digo algo así Yo no me acuerdo de nada De One Piece Además, claro Algo que es un poco Putadilla también Es que Claro Caemos en que los traductores También traducían En ese momento Sin saber todo lo que había Adelante O sea, yo creo que Incluso los propios traductores No traducirían igual Esos capítulos del principio Que como los traducirían ahora Claro Sí, de hecho Eso es una putada A la hora de teorizar y tal Es una putada Porque, por ejemplo Hay un traductor muy bueno En la traducción oficial Al inglés Que se llama Stephen Paul Se puede seguir en Twitter Algo así Pero solo empezó a traducir Desde la Isla Gyojin Entonces Antes de la Isla Gyojin Incluso la traducción oficial Es relativamente mala Entonces no hay esa Claro, no hay esa constancia De todas las traducciones Para comparar términos O sea, al final Si no sabes japonés Estás jodido Ya, es que Literal Sí, sí Y de hecho Hay muchas cosas Que han caído en pequeños No fallos de traducción Bueno, primero Voy a leer que ha donado Censura doble Además, cuando habla de su edad Deja entrever Que no es simplemente vieja Eso ya no sé si es No, porque Porque muchas veces dice ¿Quieres que te cuente Mi secreto de la juventud? No sé qué ¿No? Como que deja que hay un secreto ahí Pero yo creo que es un Conmigo y punto Sí, yo estoy de acuerdo con Iván Puede ser Y volviendo a lo de las traducciones Por ejemplo Uno que me parece muy importante Es que En el archipiélago Shabaudi Cuando la casa de subastas Que está Doflamingo Hablando con Con el presentador De la casa de subastas Ahí dice Ahora el negocio Está en las smiles Lo que pasa Es que, claro Eso pues Alguien que lo traduce normal Dice Está en las sonrisas Y tú ves la traducción en Shabaudi Y dice Ahora el negocio Está en las sonrisas ¿Sabes? No es lo mismo Que te ponga eso Que te ponga las smiles Y con eso estoy seguro De que habrá habido Un millón de cosas Pues sí Seguro Y Tere pregunta ¿Cómo creen que Kurohige Intente llegar al One Piece? ¿Sabrá sobre la bitácora de Oden Y se la intente robar? ¿Y que eso sea Lo que mencionó Que iba a por él? Yo creo que voy a intentar Robar los 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 En el cuaderno de Oden No creo que ponga Cómo se llega a Laugh Tale Obviamente O sea Hubiese sido muy tonto Por su parte Lo que está claro Es que Kurohige Va a conseguir La información necesaria Para llegar al One Piece De alguna manera Super guarra O robando los calcos De los Ponegrifs Como ha dicho Iván O algo así A ver Porque tú estás sorprendido De los Ponegrifs Tienes que saber leerlos luego Siguiendo a Luffy ¿Sabes? Le pone un radar Le pone un GPS A Luffy Yo que sé Que haga como un pequeño portal Dentro ¿Sabes? De oscuridad Dentro de su barco Y que entre con ellos ¿Sabes? Y de repente salga Y pum Estamos aquí ¿Sabes? Yo que sé Es que no descarto Cualquier cosa Para que Kurohige Se marque la guarra Y aparezca En Laugh Tale Eso molaría mucho Lo del portal de oscuridad No lo he escuchado Pues a mí se me acaba de ocurrir Sí Lo que pasa es que Esto ya le hablamos De que la pelea Ante Kurohige Y Luffy No será en Laugh Tale Será en la isla de Andes En Lode Star Pero al final dijimos que no Incluso tú ¿Eh? Que al final Entraste en razón De que no De que sería antes Creo No, no Yo 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 sé que creo que Se van a pelear en Laugh Tale Es que por un lado A mí Me gustaría mucho La pelea entre Luffy y Kurohige En Laugh Tale Porque Coño Tú ves Esto lo dijo Diego Tú ves a Kurohige Poner un pie en Laugh Tale Incluso antes que Luffy Se te ponen los huevos aquí Es decir Puede ser un momento Espectacular para la serie Pero por otro lado Y además Como que daría más Esa sensación de ultimátum En plan El que gana aquí Es el rey ¿Sabes? Pero por otro lado Sí que Haz un tira más Porque quiero que Luffy Sea el único Junto con Roger Que ha llegado a Laugh Tale Entonces las dos cosas Estarían bien Por lo que para mí Es un win-win Pero es lo que pasa Me va a molar A mí también Pero yo sí que creo que La sensación de tensión Que tendrías tú En la batalla Si ves que El que gane Literalmente O sea no es en plan El que gane Luego todavía tiene que llegar Y a ver qué pasa Y no sé qué El que gane Consigue el One Piece En ese momento Pero es que tú estás Tú estás muy emperrado con eso Diego Y yo creo que Esa sensación La vamos a tener igualmente Aunque sea en la isla de antes Yo creo que Oda lo va a hacer Para que en la isla de antes Sepas que gane quien gane Lo único que tiene que hacer Es cruzar el mar Y de hecho creo que Vamos a tener una escena Como la tuvo Roger Todos yendo hacia Last Tale Felices cantando Y tal Y la tensión La habrás tenido antes Y coincido con lo de Jaume Que creo que la gracia está En que el único que llegue Sea Luffy Porque la gracia No solamente es encontrar El tesoro como tal Es llegar a Last Tale Si llega también Kurohige a Last Tale Hombre pero mostrando O sea eso al final haría O sea en temas simbolismo Es verdad que sería Un poco la mierda Porque sí que sería más bonito Que solamente Luffy y Roger Lo hicieran Pero también creo que Odai también miraría Mucho igual por La tensión de la serie En ese momento De hecho yo alguna vez Me he llegado incluso a plantear Que de manera provisional Kurohige sea El rey de los piratas Eso me jodería Una barbaridad Y que Luffy tenga que enfrentarlo Y que Luffy tenga que enfrentarlo Y derrotarlo Siendo como un rey de los piratas Provisional Porque por ejemplo Pues el One Piece y tal No creo que pudiera usarlo Pero Pero no sé Yo no descarto cualquier cosa así La verdad Yo lo de que Luffy Si yo sea el rey de los piratas Me decepcionaría muchísimo Luffy y Teach Son dos caras De la misma moneda Te lo dicen Desde el minuto En el que lo presentan Totalmente Y a Ioda Te los está igualando Yo es que sí que creo Que se van a pelear El update de verdad Bueno No sé Yo hice una teoría Así un poco Rapidilla Digamos Visualizáis Lo que queda De mapa ¿No? De One Piece O sea me imagino Que visteis el mapa oficial Y pues como que Lo que queda un poco por delante Realmente son Bueno la Isla Sphinx Que no sé si está un poco detrás O delante de One Pero bueno Que esa yo creo que Ni la vamos a pisar Ni nada Y quedaría Hachinosu Que es la de Kurohige Elbaf Que no se sabe de quién es Yo creo que es de Sanks O sea no de Sanks Pero sí como una alianza Como que parte como una alianza Bastante formal Digamos con los gigantes Y luego ya estaría Luego de estar Entonces Como que haya un momento En el que No sé por O sea no sé La razón principal Pero Como que Sanks Sí que podría llegar a Wano Para llevarlos a Elbaf Y que de camino O en el propio Wano O lo que sea Que Kurohige Se lleve a Sanks O Sanks Se lleve incluso a Kurohige A Hachinosu Mientras que los moiwaras Van a Elbaf Entonces como que Ahí se da ese combate Que mucha gente esperamos Entre Sanks y Kurohige Efectivamente Sanks Palme ahí Antes ya habría estado en Wano Para demostrar su poder Ya sea mediante Edward Weevil Con el CP0 Con quien sea Y que después Al llegar a Ludestar Que es donde habrían quedado Con Sanks Los moiwaras Después de pasar por Elbaf Que no aparezca Sanks Sino que aparezca Kurohige Y ahí se des enfrentamiento Para poder acceder a Laftale Pero tú crees que van a quedar Con Sanks en un punto En Bloodstar Pero después O sea antes primero Aparece Sanks En Wano O en Elbafo Donde sea Sino territorio del Yonkou Y que Sanks Se lleve a Kurohige Pues se supone Que le va a enfrentar Digamos esto que decía De que tiene que hablar De cierto pirata Y no sé qué Al gobierno Pues avisando De que Kurohige Iba O sea De que se iba a enfrentar A Kurohige Y pues Se la lleva a Hachinosu En territorio de Kurohige Ahí pelean Y En ese momento En el que se separan De los moiwaras Sanks Dice Quedamos en Bloodstar No sé cuándo O cuando acabe con todo esto Quedamos en Bloodstar Ellos van a Bloodstar Y se encuentran Con que va Kurohige Y no Sanks Es que no me veo No, no Lo entiendo Lo que quieres decir Pero no Yo es que no veo a Sanks Diciendo Eh Luffy Vamos a quedar en tal isla Me parece muy poco pirata No, pero no por teléfono Sino en plan Como ahí en persona O sea Como nos encontramos Más adelante Voy a solucionar este problema O sea Pero tú crees que se van a encontrar Y luego van a decir Eh que no Que nos vemos ya más adelante En Bloodstar O sea Se van a encontrar dos veces Eh No, una Porque luego muere Bueno, vale Se van a encontrar una vez Y van a quedar una vez más Y Y Ya no se van a volver Y nunca se van a encontrar Eso es O sea, a ver Eso puede ser Lo que pasa es que Yo personalmente prefiero la teoría Que con Torroyable Que va a ser en todo en el bar Claro Es que eso ya en mi cabeza Es que es lo que va a pasar O sea Yo es que no puedo Yo antes pensaba como quinto Más o menos Porque Uy, a mí se me oye Eh, sí Pero Ah, vale, vale Perdón Que voy con lag Eh Pues yo antes pensaba como quinto En plan Yo pensaba que habría algo En Hachinosu Porque Shanks va por Kurohige Y va a su guarida Y luego no lo encuentra Y se puede encontrar ahí Con Luffy O lo que sea Pero Es que justo Esto no se lo he comentado a Royal Eh Releyendo un capítulo Después de ser Rosa Se ve a Baggy En plan Con lo de Baggy's Delivery Que tiene un problema Con los gigantes Y le dicen No quieres saber Lo que ha pasado con ellos Y Baggy dice Dímelo Y ahí corta Y aún no hemos sabido Que es eso Entonces eso para mí Es una pista muy grande De que vamos a ver a Baggy en Elbath Y si vemos a Baggy en Elbath ¿Cuál es el único motivo Por el que Baggy estaría en Elbath? Porque va a ser El último momento de Shanks Buah Gracias Me ha puesto la piel de gallina Eso y todo Me gusta esa idea Estoy completamente de acuerdo Y además Una razón Me gusta tu idea Quinto O sea A mí sí que me parece Que molaría Pero Piénsalo así O sea Si Shanks muriera De verdad Moriría fuera de cámara Y sin que lo vea Luffy O sea Es que eso Vamos Y como fan casi Ya no se lo perdonaría a Oda Sería como Claro Es que la muerte de Shanks Tú piensas que la muerte de Shanks Va a afectar A la trama Más que O sea Es más importante Para lo que le puede afectar a Luffy Que a lo que le afecte al propio Shanks O sea vale Si Shanks muere Y muy mal por él Qué pena Shanks está muerto Pero las muertes en One Piece Son O sea Afectan a los que quedan vivos Entonces si muere Y Luffy no lo ve Ya Yo creo que Yo creo que tiene que estar Cuando muera Igual ¿Qué pasó con Ace? Entonces piensas que Momonosuke O sea que Kinemon no ha muerto No pero Kinemon yo creo que sí que puede haber muerto Pero no Es que no La muerte de Kinemon No es un personaje tan importante No es para Luffy No es para Luffy Es igual pues para el resto de vainas O ¿Sabes? O tampoco Pues ahí yo no estoy de acuerdo con vosotros O sea yo creo que Luffy se entera de que Kinemon no ha muerto Y vamos O sea no como una cama Pero casi O sea No no Que sí que se enfada Tiene un montón de tiempo poner Obviamente es importante Kinemon para Luffy Pero O la de Shanks Y Ace Sí sí eso sí Pero vamos que para mí Kinemon O sea Luffy Luffy se entera ahora mismo Supongamos Que el gobierno mundial Ha secuestrado a Kinemon Como lo de Sabo Que dice mucha gente Y para mí el tío se va A Mariyo A donde haga falta Para rescatar a Kinemon Aunque no sea una cama Aunque no sea Siendo Luffy Es Susanks O sea Sí sí Pues porque Luffy considera No una cama O bueno la palabra es la misma en japonés Pero para él es un amigo suyo Sí exacto Si de eso Cuando llega Luffy a la cima de Onigashima Lo dice Dice Kinemon Me ha hecho daño a mis amigos No sé qué O sea que los considera a sus amigos Pero tanto a Kinemon Como a los vainas Como a la gente Bueno en general De hecho sí O sea Luffy No le importa el tiempo Que conozca a una persona O sea en el momento En el que es su amigo Que puede ser a lo mejor Un minuto Por haber visto que no caga Ya Te revienta A la mínima de que haya visto Como un buen feedback Y ya está O sea Sí sí De acuerdo Ya está No discrimina más Y eso me hace querer Haceros una pregunta ¿Qué pensáis sobre ese Supuesto sueño secreto De Luffy Que compartía con Roger? Porque ahora con lo de amistades Y tal Me ha venido esa pregunta Y creo que Creo que puede molar a la gente Escuchar qué pensáis A no ser que queráis Reservarlo para cualquier cosa Yo no tengo una idea Por lo menos No sé Igual yo que sé Igual Royal en su Quilométrica agenda De teoría general Tiene algo por ahí Y no quiere decirlo Igual Royal tiene algo Oculto el capullo No no Además lo hablamos en el podcast Ya de hecho Hicimos casi No un episodio entero Sobre eso Pero sí que Hablamos un montón Medio Sí Y bueno Tenemos la idea No sé si estamos todos De acuerdo todavía Pero yo por lo menos Pienso que es que Quiere montar La mayor fiesta del mundo Por así decirlo O sea Una fiesta Con todo el mundo Y bueno No sé si alguien Tiene alguna otra idea O sea Yo no tengo otra idea Pero creo que no va a ser eso Yo creo que es una cosa Que nadie se va a esperar O sea Creo que tiene que ser Una cosa súper idílica Por una parte Y súper entusiasta Para que le digan Pero que eres Un niño de 5 años Pero también tiene que ser Suficientemente emotiva Y seria Como para que Ace diga Eh no te rías De mi hermano Que te reviento Que es un sueño Súper importante Tiene que estar En ese avance No pero Lo de Ace No es por el sueño En sí Es por Luffy O sea Lo que podría haber dicho Que su sueño Es jugar a las chapas Y Ace habría dicho No te rías de mi hermano No tanto Porque Ace sabe Que es un sueño ridículo O sea Y que él lo respeta Pues porque es su hermano Y le quiere Pero que en realidad Hasta él mismo sabe Que es un sueño ridículo O imposible de alcanzar Yo creo que O sea yo estoy con Iván No pero yo no creo Que considere que sea ridículo De que es una tontería Yo creo que considera Que es un sueño Como súper utópico Como súper idealista Que es muy complicado De conseguir En rollo Quiero la paz en el mundo ¿Sabes? Como que alguien dice Mi sueño es la paz en el mundo Alguien te dice ¿Por qué tienes 5 años? Eso es una tontería Pero yo creo que Eso fue la primera reacción Que le vino a Ace Pero luego comprendió Que realmente Luffy puede conseguirlo Entonces es una cosa Como súper idealista Que puede parecer De niño pequeño Pero que luego Realmente tiene un trasfondo Más serio Entonces no sé Si lo de hacer una fiesta Me termina de convencer Yo estoy un poco con Iván Espero que sea algo de ese palo A mí que sea el banquete Más grande de la historia Me apenaría incluso Me decepcionaría muchísimo Aunque sea Aunque seguramente Sea lo que Lo que gana más fuerza Y lo que termine pasando Por cómo es Luffy Por lo que dicen De que es un niño de 5 años Y demás No sé Yo es que estoy Según me sople el viento Literalmente Con esta pregunta Es como lo de Si Zoro va a abrir el ojo O no O sea Un día te digo una cosa Y otro día te digo Que la otra O sea Depende realmente Por donde sople Lo de Zoro Yo ya diría Ahora que has dicho eso Perdona Justo por comentarlo Que eso 100% Que no Porque salieron hace nada Diseños potenciales Que tenía Oda Para los movies Post Time Skate Y tenía varios Con los dos ojos Sin cicatrices Ya Sí Yo creo que sí Que también Que ya Eso va a quedar cerrado Pero yo te digo Igual mañana Te digo otra cosa Pero que puede haber Cambiado de idea Claro Y ahora desperta El Shavingan Mañana ¿Sabes? Sí O el Rinnegan ¿Por qué no? Pues sí Pero eso Lo del banquete A mí por un lado Es que es eso Como que me parece Como que Muy de Luffy Como que encaja mucho Con lo que es Luffy Que al final Al final de cada arco Hacen un banquete Si salen bien las cosas El punto está Es que tiene que ser de Luffy Pero también de Roger Porque es el mismo Entonces A Roger no me lo voy diciendo Voy a hacer un banquete Porque tampoco se le caracterizaba Por querer comer demasiado Entonces yo creo que No, pero que no es Pero es que no Es que yo creo que No le puede ser el banquete Porque a lo mejor Con Luffy sí que puede pegar Pero tiene que ir también Con Roger Y no creo que Roger Dijera eso Entiende banquete Como celebración No como comer en sí O sea Como fiesta A mí me sigue sin convencer Voy a poner un nombre Una teoría Sí que sería eso Lo que más Pero Pero porque no se me ocurren Mejores Simplemente O sea Sí Igual que tú Si en el chat Queréis saber más Sobre esta idea Hay un vídeo de Arthur Que para mí la cuenta Súper bien Que no sé cómo se llama Pero en su canal Buscáis el del sueño de Luffy Y para mí ahí explica Muy bien Por qué Vamos Por qué debería ser la fiesta Vale Y ya Última preguntita Que creo que Acaba causar debate También Aunque igual Este es como En unanimidad Pero bueno Ya como para ir Cerrando el directito Que a las 9 Juega nuestra España Y hay algunos Que queréis verla Tanto en el chat Como aquí Así que Esa pregunta ¿Eh? ¿Tú crees? Ya de verdad No sé qué me hace pensar Que Yute Está deseando ver Yamato o Carrot Panacama Después de este último capítulo A ver Pero te refieres A lo que queremos O lo que creemos Lo que creéis Lo que queremos Sinceramente No va a cambiar nada Yo realmente estoy con las dos Yo quiero y creo Que va a ser Carrot Yo sigo confiando Y todos los demás Yamato No Básicamente Básicamente Mientras tanto Voy a hacer un chat O sea Una encuesta en el chat Para que la gente Vaya votando Aunque yo últimamente Estoy pensando Que se van a unir las dos Yo estoy con Yute también Yo Top 1 Las dos Luego Carrot Y luego Yamato Vale Yo eso no lo veo posible Sobre todo por las palabras De Lupe Que quería ser 10 Nakamas Y él Y Justo esto lo comentamos En el video podcast Pero A mí Me gustaría comentar Lo bien que lo ha hecho Oda Esta vez Porque Ya sabéis Lo que a mí me gusta Investigar Evidentemente Teorizar Y esto es algo muy importante Y Creo que Oda Ha sido capaz De hacer que Absolutamente Nadie Pueda saber realmente Que tiene en la cabeza Es verdad que poco a poco Se va a ir decantando Cada vez más Pero sí que Ha conseguido que haya un punto En el que Prácticamente nadie lo sepa Incluso analizando Todo lo que hay en la serie Para estudiarlo Y eso me parece Que lo ha hecho a propósito Porque el próximo Nakama Es quizás Como lo que más debate Crea entre Entre la comunidad Porque es un poco como O sea Un nuevo amigo en la aventura Es algo muy importante Y siempre es De lo que más se debate Arco tras arco Arco tras arco Y es como que Yo creo que él mismo Se ha mentalizado De decir Vale Voy a conseguir Que no sean capaces De adivinar Quién va a ser el último Y que además Cuando Sí Y que además Cuando lo sea O sea Cuando se sepa Y se rebele Todos celebren conmigo Y digan Bienvenido a la tripulación Eso es verdad Porque yo quiero Que sea Carrot Pero si al final Si uno hay Yamato Tampoco me va a doler demasiado Porque Yamato también me gusta Yo estoy justo Al revés que tú O sea Como todo el mundo Creo que Creo que si va a unir Carrot Me gustaría mucho más Que se uniera Yamato O bueno ¿Eso es lo al revés O lo que estás diciendo tú justo? No O sea Yo creo y quiero Que va a ser Carrot Vale Yo creo que va a ser Carrot Y me molaría bastante más Yamato Lo que pasa es que Yamato también La veo un poco Me encuentro en sentimientos encontrados O sea que No sé cuánto revelará El cuaderno de Vitacoras de Oden Pero que Que Yamato Se suba al barco De Luffy Y que sepa más que Luffy Sobre lo que le espera O sea Para empezar La idea de que un Buigwara Sepa cosas que De la aventura que viene A mí me echan muy para atrás O sea Yo creo que Es un punto Yo creo que todos tienen que ir Sin saber nada Y es la gracia de De ser Carrot O sea Es que tú piensas Mira tú piensas Que Luffy ahora mismo No sabe realmente O sea No sabe que el One Piece existe O sea Él lo sigue creyendo Porque cuando lo dijo Esto lo hizo muy bien Oda Esto me encanta Porque ya vimos a Luffy Cuando se encuentra con Rayleigh Que Que Usopp le pregunta Y eso El One Piece existe No sé qué Y ya Luffy Le dice a Usopp Usopp Cállate que no quiero saber nada Yo salí a la aventura Y si me dicen algo Yo dejo de buscar el One Piece Y justo en En Marineford Cuando lo dice Shiro Higge Luffy está desmayado Luffy a día de hoy Sigue sin saber al 100% Que existe el One Piece Igual Yamato No sabe lo que es el One Piece Porque no lo pone en la bitácora Pero ya pone Que existe Y que han llegado a la X-Tale Y que ahí hay algo Entonces es lo que dices tú Que Yamato se una Sabiendo algo Que Luffy no quiere saber A mí no me cuadra mucho Eso es verdad Pero estaba Estaba pensando en las dinámicas Graciosas Que podría creer en la tripulación De Usopp Por ejemplo Preguntándole a Yamato En secreto Y Luffy Al otro lado del barco Estirando el brazo Pegándole un puñetazo Y mandándole a volar Pero O sea Quiero decir Pero ahí no puede ganar El gas cómico A la historia No claro Pero Yamato Nunca lo llegaría a contar Sería como Pero aunque no lo cuente Se da a entender Se da a entender Si Yamato O sea En el momento En el que Yamato dice No, no puedo decir nada Porque si no Mi capitán se enfada También tenemos que ver Hasta aquí Hay que ver Qué cosas sabe Yamato O sea No Hombre La bitokera la ha leído Entonces tiene que saber Que el One Piece existe Eso 100% Y eso para mí es lo peor Realmente Porque el resto de cosas En el fondo Da bastante igual Lo peor sería eso Saber que el One Piece existe Y yo creo que eso Lo pone fijo O sea Sí No, sí A ver Lo pone 100% Porque O sea Está escrito O sea Queréis saber Qué ocurrió Cuando descubrimos Es verdad Es verdad Claro Sí, sí Pero es que Carrot no se os queda En un personaje Como que es muy poquita cosa Para ser un Mugewara No A partir de Wano Es que está perdiendo Mucho protagonismo Pero durante Whole Cake O sea Carrot era una Que en la isla No es tu arco tampoco Exacto Claro, pero digamos que O sea Carrot era un personaje Que tenía mucho potencial Pero para que llegara A ser Nakama Oda tenía En mi opinión Que desarrollar más Su personalidad Y eso Era lo que Debería haber hecho Un Wano Que aún no ha acabado Quedan muchos capítulos Entonces por eso digo Que todavía le queda a Oda Esa veleta De decir Epa Que ahora os dejo A Yamato con Kaido Me vuelvo a centrar En Carrot Pero cada vez Es más difícil Hombre a ver Si está por ahí de camino O sea Ahora podría tener Protagonismo Carrot Con de Komamushi Sí Yo creo que Carrot No ha dicho todo En este arco todavía Y si hablamos En cuanto a personalidad Confío en que Oda Va a desarrollar más a Yamato Pero ahora mismo La personalidad de Yamato Es no tener personalidad Es creerse Oden O sea que tampoco Hablemos de personalidad Porque El hater No Ya no solo en cuanto A personalidad Sino en cuanto A motivaciones Historia pasada No sé Tampoco la conocemos Su historia pasada Para mí sí que tiene Mucha más personalidad Que Carrot ahora mismo Y eso es uno De sus puntos fuertes Para mí Ni de coña Tiene más personalidad Yamato que Carrot Ni de coña Para mí Yo creo que Ninguna de las Yo creo que Personalidad muy fuerte Pero Yo creo que Olvidamos mucho Hall Cake Sobre todo tú Que no te gustó Yo creo que En Hall Cake Carrot Destaca bastante Y se le conoce bastante Y demuestra Tener bastante personalidad Un poco Sí Un poco sí Pero para mí O sea Me gustaría contar Cosas como tonterías Pero ¿Quién ha hablado más? ¿Qué personaje ha hablado más? En lo que lleva Yamato O en todo lo que lleva Carrot Quizás Yamato Ya ha hablado más No creo No creo O sea En total O sea Todo lo que lleva Carrot Y todo lo que lleva Yamato Hombre Ni de coña Ni de coña Es que ni de coña O sea Ya Hostia Yo creo que Lo que pasa es que Tendrás un poco olvidado Todo por lo que Hemos visto con Carrot O sea Desde Zoo hasta Hall Cake Pero Para empezar En Hall Cake Creo que es el segundo arco Ahora mismo Más largo de todos Ha estado todo el rato Ahí Carrot O sea El tercero El tercero De hecho creo que Carrot Es de los personajes Que más ha salido en One Piece O sea Que no sea muy guara Acabo de leer un comentario Que decía Que dice Carrot es la heredera De la voluntad De De Pedro ¿Y qué le dijo Roy Era Pedro? O sea No sé Todos tienen su momento Y que ya saldrás tú al mar Y no sé qué Un momento para brillarse Ojo A mí es que Carrot Se me queda muy flojita Chicos Lo siento En cuanto a personajes A ti antes de aparecer Y más A ti te gustaba Carrot como muy guara Sí Te han numinado la mente No No Pero también Cuando yo apoyaba Que Carrot se fuese a unir Todavía había mucho sitio Para potenciales flashbacks Más desarrollo Tal Ahora Después de tanto tiempo Carrot se me queda un poco corta Pero No te refieres En cuanto a fuerza Te refieres en cuanto No Eso me la suda En cuanto a pasado En cuanto a Desarrollo No de personajes Desarrollo Yo creo que su desarrollo Ya lo tengo Es que yo Efectivamente Yo creo que es un personaje Un poco peculiar O sea Como que el pasado triste Que es la condición Entre comillas De pasar un muy guara Se forma delante nuestro O sea Exactamente Su pasado es su presente Eso es Sí Sí Pero bueno Por lo que veo La mayoría Team Yamato Menos el pobre Sí Iván que se ha quedado ahí No pasa nada Yo estoy agustísimo En este rol Porque Como de momento Como de momento Todo apunta A que va a ser Yamato Yo ya me voy haciendo La idea de que Igual Carrot no es Entonces Si Carrot no es Pues bueno No pasa nada Pero Y como sea Tienes mucho que ganar Y muy poco que perder Claro Tengo mucho que ganar Y muy poco que perder O sea Yo ojo Yo Quiero aclarar que Soy Team Yamato Ahora mismo Quiero decir Si hoy Me tuvieras que decir Que personaje prefieres Diría Yamato Pero si Oda Desarrolla más a Carrot Yo prefiero Carrot Sin duda Porque me parece Que cumplió una función En la banda Que me molaría mucho tener Que es la de Vigía Que Yamato no tiene Y que No sé Si O sea De verdad Si Oda Desarrolla un poco más eso La veo súper integrada En la tripulación Y bueno Hice un vídeo O sea Tenéis el vídeo ahí subido Y sigo opinando igual Por eso Yamato está integrada Con Luffy Y ya Pero es que Yo digo esto Yo es que creo Yo es que creo De hecho Que Yamato va a palmar En Wano No Yo eso no creo No Yo creo que Realmente O sea Es verdad Que la edad Que ha voluntado Es la de Oden Y es muy posible Pues que De alguna manera Si que cumpla El sueño de Oden De ver Abrir Wano Pero por otro lado También creo que Cumple cierto paralelismo Con Ace Pero O sea No Es que yo creo Que muera Como murió Ace Protegiendo a Momonosuke Porque es su hijo Entre comillas También Es que sabes que pasa Que yo creo Que todos estos paralelismos Con Yamato Se van a ir quitando Poco a poco Porque al final Yamato Va a dejar de creerse Que es Oden Sobre todo Si se tiene que unir A los muy guaras Se tiene que unir Como Yamato Y no como Oden Porque Luffy ya le dijo Que tú no eres Yamato O sea Tú no eres Oden Perdón Y Luffy No le quería en la banda Porque Porque Se considera Oden Entonces yo creo Que todos estos paralelismos Que la gente Quiere que haya Para que se parezca A Oden Yo creo que se van a ir difuminando Y que al final Yamato será Yamato Y no tendrá mucho que ver Con Oden Y además Que Yamato muera De percibio Una cosa súper injusta Un personaje que lleva Toda su vida atrapada En Wano Que su único deseo Es salir Y que justo cuando Va a venir Luffy Que a lo mejor Le puede permitir salir O con él O en otro barco O lo que sea La maten No sé Creo que sería muy cruel No, no Además que Kaido No quiere matar a Yamato Yo estoy con Quinto Me gustaría también A ti te gustaría Que muriesen Todos los que salen Si un personaje Va a quedar en el olvido Prefiero que muera Haciendo algo importante Eso sin duda Si por ejemplo A partir de Wano Kid ya no va a hacer Absolutamente nada Prefiero que muera Haciendo algo importante Wano Si Yamato Si Carrot se une Porque tiene una función Tiene más Muchísima más química Con toda la tripulación Sus sueños Ver el mar No sé qué Tal Y a Luffy No le cae bien Yamato Y Yamato La otra La otra Opción que tiene Es quedarse en Wano Literalmente haciendo nada Prefiero Un millón de veces Que Lo que ha dicho Quinto Que se sacrifique A lo Oden Que es lo que Que es a lo que aspira Ser ella Y lo que le encantaría Ser ella Es que Si Yamato no se une Es que su arco Va a ser dejar de ser Oden Claro es que A ver Si Yamato no se une No va a ser por Luffy Va a ser por ella misma O sea yo creo que Yamato tiene dos vías O unirse a Luffy Porque Porque ella se da cuenta De que no es Oden Y así Luffy la acepte O O dejar de ser Oden Y decir Oye como no soy Oden No tengo que irme contigo Y irse ella por su cuenta Pero Yamato va a dejar de ser Oden Pues es algo malo Querer ser Oden Tío Yo de pequeño juego Quiero ser Messi Y no tiene nada de malo Pero Has acabado siendo También Messi Tío Y se acabó Con Juan Downgrade Yamato en vez de Oden Va a terminar siendo Baggy Pero no pasa nada O sea para mí Si al fin y al cabo Como Como que la Es decir La evolución de Yamato Para mí que se crea Oden No es un argumento En contra Porque es algo Que tenemos que desarrollar Y el hecho De que no tenga Tanta relación Como Carrot O los Moogies Tampoco es un argumento En contra Porque eso aún Se tiene que desarrollar En el caso De que se una Pero por otro lado Claro Yo creo que Oda Igual ya lo tiene más claro Pero al principio Porque las dos cumplen O sea Carrot Sí que es más La función en la banda Pero las dos cumplen El hecho de que Son como de una raza Extraña Es el Mink Y de Yamato No lo sabemos Cosa que Eso Viendo la tripulación De Luffy Que está un Gyojin Un Cyborg Un Star Chopper Está Brook Que es un esqueleto Pues eso Es algo que cumplen Las dos Y por otro lado Una cosa muy importante Es que Y esto va relacionado Que lo he intentado decir antes Pero como que voy con Lucky Y tal Pues me he callado Es lo de El que Yamato Conoce el sueño oculto De Luffy Que eso es un hándicap Muy 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 importante Muy importante Y yo creo que Según a Ono Yamato Luffy va a decir Su sueño delante De los Muggies Al final de Wano Porque eso es una cosa Que Luffy solo puede decir Una vez Porque tampoco es una cosa Que se pueda repetir mucho Y claro Y cuando lo tiene que decir Cuando esté la banda completa Entonces sea con Carroto Con Yamato Luffy va a decir Su sueño oculto Delante de los Muggies Delante Al final de Wano 100% El sueño oculto Es lo de menos Y lo que me parece Más importante Es que sabe A ciencia cierta Que existe el One Piece Es que eso es O sea A mí que Escúchame 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 Jinbe lo sabe Pero y todos lo saben Jinbe lo sabe El único que estaba Anunciado era Luffy Pero el resto Acaba de caer Jinbe sabe al 100% A ciencia cierta Que existe el One Piece Y es que escucha Barba Blanca decirlo Pero eso lo sabe Todo el mundo Tras el grito de Shiro Higge Yo a lo que me refiero Es un poco Aún así Toda la aventura Si te descuidas Si no Para mí no es lo mismo Pone cualquier cosa Yo que sé Del secreto de las ballenas O de cómo acceder A Laugh Tale O yo que sé Que hay en Laugh Tale Algo del siglo vacío Que se cuenta En los Pony Glyphi O sea Yo creo que en ese cuaderno Momonosuke lee Y seguramente yo creo Que lo que pasa Es que se ha dado cuenta Que es Urano Hay cosas Que como hemos visto En ese capítulo De Momonosuke Que sí que ha impactado Diciendo que él No tiene que morir Hay cosas Que realmente Es posible Pequeñas pistas Que te hagan adelantar El viaje Eso sí que es verdad Que puede haber Pequeñas pistas Que estén escritas Un poco en clave Como que Si no estás ahí Viviendo el momento No entiendes esa referencia Entonces eso sí que podría Justificar un poco Esa situación Pero aún así Yo creo que eso es Uno de los principales factores Que descarta para mí Que Yamato lo sea Que repito A mí me gustaría más Yamato Porque o sea Yo ver una imagen De Jinbe, Zoro Luffy, Sanji Y Yamato O sea es como Esto sí es una tripulación De Rey de los Pirates O sea mira Esos cinco putos monstruos En la tripulación Pero Pero realmente Me encaja mucho más Carrot Por mucho que sea más débil Y por mucho que guste Menos al Phantom Ahora mismo Sí, eso también lo quería comentar Como argumento Porque Carrot sobre el papel Tiene En mi opinión Todas las condiciones Que hacen falta Teóricamente Para unirse a la tripulación Exacto Pero si te pones a ver las encuestas Ves que no es tan popular Y de hecho Una cosa curiosa De la última encuesta Es que en Japón Es mucho menos popular Que en el resto del mundo No recuerdo ahora Exactamente los puestos Pero me acuerdo que en Japón No estaba ni de lejos En el top 10 Carrot Y estaba no sé 14 o Vamos Es que no me acuerdo de memoria Pero estaba bastante abajo Recuerdo que me sorprendió Y claro Yo creo que Para Oda es importante A lo mejor Los únicos bobos Que discutimos Sobre llamado To Carrot Somos los de Europa Y así Te imaginas Y en Japón lo tienen clarísimo O directamente Le suda toda la polla ¿Sabes? En plan Me da igual Yo creo que Oda En caso de tener en cuenta Las encuestas Lo haría en general Que parece que lo han hecho Este año En todo el mundo Pero Pues sí Pues bueno gente Creo que Creo que va siendo hora De cerrar el directito Muchísimas gracias Chavales Por haber venido Muchas gracias a ti Hombre Y que sepáis que Estáis invitados otra vez Cuando queráis No la semana que viene Cuando tú no sabéis Era el beta Yo era la fase Sí, sí Fuiste un poco conejillo de indias Ahora La persona que vuelvas Tienes que demostrar ahí Todo tu poder Para ser el rey de los youtubers Exactamente Exactamente Pues bueno Pues lo dicho Muchísimas gracias A vosotros Quinteto También muchísimas gracias A todos los nakamas Que habéis estado Que la verdad Que ha sido una locura O sea Más de 1400 un momento Justo antes de caer El directo y demás Ahora a mí en la cama O sea una sobrada La verdad que muy agradecido A todos Así que nada Un saludo Bueno Si queréis despediros Pues es vuestra oportunidad Nada pues Hasta luego Y muchas veces Por haberos pasado Y visitad el Y visitad el podcast Tanto en ¿Dónde tenéis? En Spotify En Youtube También hacéis directos En Twitch En iVoox En Apple Podcast Sí, sí Digo nuestra memoria Dale Diego Dale Diego Dale ¿Dónde pueden seguir? No, eso sí Ojo YouTube, Spotify, iOS Apple Podcast Y Twitch Y un Reddit Que a Royal Le hace mucha ilusión En Porju todavía no En Royal Igual un día se abre Un Olympus Pero está muy valorado En Polhub Cuando Cuando Yamato se una definitivamente Y Carrocho Volva a Zou Abrimos uno Y van Va a tener ahí una Interesante Bueno, pues lo dicho Muchísimas gracias Un saludo 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 Gracias por ver el video.